Hola, soy Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.100 en Barcelona 92. Estamos en Andúja, una tierra de olivos y de caballos, y de caballo vamos a hablar. Como veis, estamos en una terapia ecuestre con una asociación que se llama Montilla Bono, y a partir de ahora vamos a ver todas las diferentes fases que van a realizar estos chavales en esta terapia. Bueno, aquí tenemos a Francisco, uno de los muchos nenes que vienen a estas terapias ecuestres, y como veis está empezando por lo más fundamental de la fase, que es la toma de contacto con los caballos, el cepillado, y luego más adelante veremos el desarrollo de las demás fases. Y por eso, por esta idea que tiene Montilla Bono con la terapia ecuestre, lo que sí necesitamos es vuestros votos para seguir avanzando y ampliando esta actividad. Después de la fase que hemos visto anteriormente del cepillado del caballo y la toma de contacto con los animales, Javi le va a poner un cinchuelo, que es cuando va a dar paso después a dar la clase de hipoterapia. Estamos empezando la monta del caballo para empezar las clases de hipoterapia. Un nene que tiene trastornos psicomotores y el cual después de la clase, después de estar con el caballo, la verdad que baja mucho más feliz, mucho más contento y se le nota en la cara. Dentro de esta terapia que hacemos también hay talleres ocupacionales, y Juan está aquí, que sí es una de las personas que los hace, que aparte de hacer la terapia a caballo, quizá sea la persona encargada de ese taller, que consiste en echarle el comer a los caballos, de hacer prácticamente las cuadras y ese mantenimiento de lo que es el caballo. El objetivo principal es la reinserción de la vida laboral, que son capaces, como cualquier otra persona, de hacer, en este caso, todas las actividades y todas las cosas necesarias para que los animales estén bien. Como veis, hemos pasado de una monta gemela, que es cuando los niños están empezando a tener contacto con los caballos, a la culminación, esta nena, como parece celebrar, ha conseguido, como veis, llevar el caballo sola, coger mucha más confianza con los animales, la verdad que los quiere mucho, y yo creo que el objetivo principal es que ellos disfruten, que estén contentos con lo que están haciendo, aprenden también dentro de su minusvalía, encariñarse, el saber lo que están haciendo, y yo creo que el resultado final es eso, de ver de nuevo como una niña con parís de celebrar, que al principio prácticamente no hacía ningún movimiento, que estaba incluso con miedo a los animales, al final ha conseguido dominar ella sola el caballo, y estar prácticamente disfrutando encima del caballo. Bueno, como veis, esto ya es lo máximo de las clases, esto ya es deporte, y depende del grado que cojas y del nivel que tengas, pues ya podrías incluso estar participando en los Juegos Paralímpicos, entonces esto ya es lo máximo hasta lo que se puede llegar, y la verdad que aquí los tenemos, creo que lo hace con mucho cariño, y la verdad que los nenes, uno de ellos como Francisco, lo que quiere es intentar llegar a lo máximo posible, y ojalá uno de sus sueños sea poder llegar a competir en unos Juegos Olímpicos, en un deporte adaptado, como una monta adaptada, y de aquí pues desearle mucha suerte, y que siga disfrutando del mundo del caballo. Bueno, esta es otra fase dentro de la terapia ecuestre, que es psicopedagógica, que consiste en la reeducación mental y del habla a través del juego. Espero que os haya gustado este vídeo, y sobre todo esta terapia ecuestre, como habéis visto, se necesita muchísima gente, se necesita mucho espacio, también, como se ve, es importantísimo que los niños estén con la naturaleza, rodeados de naturaleza, rodeados de animales, y todo ello con todo el trabajo, sobre todo el cariño, las ganas, la ilusión, que le pone toda la gente que está aquí colaborando, por eso mismo, os pido el voto, queremos que este proyecto de terapia ecuestre, cada día, sea más grande, porque lo que sí que es cierto es que queremos trabajar, y luchar con la misma ilusión que luchamos todos los días, para que haya mucha más gente, y nos ayudéis a poder conseguirlo, por eso, queremos vuestro voto.